El soplo de un chamán Si vienes a mí con el ánimo de que te apoyen el dolor y el sufrimiento que por víctima estás padeciendo, te aseguro que no encontrarás mi apoyo. Te meten en el fuego, te sentaré en la tierra, te bañaré con hierbas, te purgaré con amargos para que vomites la rabia y el embrujo que se atravesó allá adentro, golpearé tu cuerpo con hierbas buenas, te acostaré entre hierbas, luego soplaré tu coronilla para limpiar las viejas memorias que te llevan a repetir lo mismo que hicieron tus ancestros, soplaré tu frente para espantar los pensamientos que nublan tu visión, soplaré tu garganta para soltar el nudo que no te deja hablar, soplaré tu corazón para espantar el miedo, para que se vaya bien lejos donde no te pueda hallar, soplaré con agüita tu plexo solar para que se apague el fuego del infierno que llevas dentro y puedas saborear el placer de la calma, soplaré con fuego tu bajo vientre para que se quemen los apegos, los amores que no fueron, los amantes que no se quedaron y los hijos que nunca llegaron y también para que se calienten tus ganas de sentir, de crear y de empezar de nuevo. soplaré con fuerza tu sexo, puerta de entrada para quitar la basura que recogiste de tanto intentar amarte y usaré la escoba, la esponja y el trapo que con seguridad limpiarán todas las amarguras que por allí entraron, soplaré tus manos para soltar las amarras que te impiden volar y crear, soplaré tus pies para desempolvar y borrar las huellas para que no puedas regresar, y por último te voltearás de espalda y soplaré tu columna desde la raíz hasta el cuello para que eleves tu fuerza y enderezcas tu camino y puedas caminar erguida. Después de esto dormirás exhausta, soñarás bonito, te acompañará tu esencia, sonreirás placidamente y cuando despiertes te estaré esperando. Sonreiré irónicamente al ver tu cara de ángel y tu dulce sonrisa, comerás con gusto saboreando la vida, porque lo que yo te ofrezco lo viví conmigo, lo sentí, lo lloré conmigo y luego lo sané, lo curé y hoy es mi medicina, es lo que llevo dentro mío y es para ti. Luego caminaremos juntos, te enseñaré a crear, te mostraré mis logros, te mostraré mis plantas, te mostraré mi huerto, te llevaré hasta el fuego y allí, contigo sin una sola voz, con la bendición del cielo y la contención de la tierra, le gritaremos a los cuatro vientos los anhelos de tu corazón, la montaña susurrará tu eco y habremos creado juntos un nuevo futuro, bello y hermoso para las nuevas generaciones. Luego nos inclinaremos ante el fuego para agradecer a todos los guardianes visibles e invisibles y por último te agradecerás a ti misma por forjarte en el mismo fuego hasta llegar a ser quien eres hoy, por tu valentía y por el coraje de haber permitido el soplo de un chamán y recuerda que si por algún motivo regresaras te voy a doblar la poción.